En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo aquí en Vive Radio. Hoy es miércoles 18 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Ampliado un año la vigencia de las autorizaciones para la plantación de viñedo. Además, los titulares de estos permisos pueden renunciar sin ser sancionados si lo comunican antes del 31 de diciembre. Cigales termina la vendimia con 7,7 millones de kilos de uva, un 8% menos que el año pasado. Hoy vamos a conocer el proceso de digitalización de bodegas Matarromera, premio a la innovación Alimentos de España. Nos lo va a explicar su director de Transformación Digital, Rubén Arce. Y nos iremos hasta León para hablar con el agricultor Héctor Llorente para conocer cómo avanza la campaña de maíz esta semana pendientes de las lluvias. Precisamente la lonja de Zamora comenzó ayer a cotizar el maíz a 230 euros la tonelada. El resto de cereales repitieron precio salvo la avena que bajó 2 euros, subidas en lechones y en el ovino. Hoy tenemos sección de maquinaria. Vamos a ver cómo el sistema de orugas también se utiliza en tractores de pequeñas dimensiones. Y el próximo cuatrimestre será lluvioso, con un 50% más de lluvias de lo normal, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero también será más caluroso de lo habitual, así que seguiremos con la sequía de larga duración que arrastramos desde finales de 2022. Para mañana, lluvias importantes en toda la comunidad, con acumulados por encima de los 25 y 30 litros por metro cuadrado. El Gobierno ha ampliado un año la vigencia de las autorizaciones para las plantaciones de viñedo que caducaban ahora. Además, se permite que los titulares de estos permisos puedan renunciar a ellos sin ser sancionados, si lo comunican antes del 31 de diciembre. Para las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedos, se ha permitido justificar un 3% del gasto en vez del 30% requerido para continuar la ejecución de estas operaciones. También se introducen medidas de flexibilización en el sector de frutas y hortalizas para poder solicitar pagos parciales de las ayudas o incremento en el porcentaje de los conceptos de gasto. Flexibilidad que va encaminada, en primer lugar, al acceso a las ayudas en el sector del vino, facilitar, flexibilizar todo el acceso a estas ayudas, ampliar los tiempos, especialmente en la vigencia de las autorizaciones para el viñedo, y dar facilidades a los productores de frutas y hortalizas para que puedan acceder a estos fondos. La denominación de origen cigales da por finalizada su vendimia con la recogida de 7,7 millones de kilos de uva, un 8% menos que la cosecha anterior. El Consejo Regulador apunta, no obstante, a muy buenas perspectivas en calidad. La campaña de 2023 ha sido la más temprana de la historia de la denominación. Comenzó el 28 de agosto en el municipio de Cubillas de Santa Marta, con la recogida de uva blanca, y ha terminado el 12 de octubre con uva procedente de Dueñas. Y el Parlamento Europeo organiza la novena edición de los galardones europeos a la innovación y la sostenibilidad en el sector agrario. Dentro de esta convocatoria, Asaja convoca a nivel nacional el Premio Joven Agricultor 2023 para elegir al profesional de menos de 40 años que represente a España en estos premios. El plazo termina el 27 de octubre y las bases están en la web de Asaja. Y apuntamos varias citas en la agenda para los próximos días. Hoy se celebra la Jornada Agricultura de Precisión en el Fórum Evolución de Burgos, en el que se presentarán los principales desarrollos tecnológicos aplicados a la agricultura, como el posicionamiento por satélite, se informará sobre la nueva normativa del cuaderno digital y presentarán varias experiencias de dosificación variable todo el día en el Fórum Evolución de Burgos. Este viernes 20 de octubre se celebra en formato online la Jornada Valorización de Subproductos Agroindustriales en el marco de la economía circular, en el que se presentarán distintas tecnologías para valorar los subproductos agroalimentarios en el campo de la bioenergía y de los sectores alimentario y agronómico. Más información en la página web de Litacil. Y el sábado, 21 de octubre, la cooperativa Cobadú, en Moraleja del Vino, abre sus puertas a familias y grupos de amigos dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas en cooperativas organizadas por cooperativas de Castilla y León. Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Bodegas Matarromera ha recibido recientemente el Premio Alimentos de España a la innovación por su labor en digitalización, sus iniciativas en medio ambiente por el desarrollo e implantación de sistemas de energías alternativas o la instalación del primer sistema de recarga de coche eléctrico en el área rural. El galardón reconoce los 35 años de trayectoria de un proyecto que nace en Balbuena de Duero, en Valladolid, y que hoy está presente en 7 denominaciones de origen. Rubén Arce es su director de Transformación Digital. Rubén, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Jaime. Premio a la innovación Alimentos de España. Vamos a conocer cómo aplicáis la tecnología para mejorar distintos procesos. Quizás lo que más nos va a interesar es cómo trabajáis en el viñedo, en el campo, pero sitúenos primero en una visión general sobre cómo utiliza Bodegas Matarromera la tecnología, de qué les sirve y por qué están haciendo toda esta apuesta. Bueno, pues como has comentado muy bien, Jaime, Bodegas Familiares Matarromera está compuesto por 11 bodegas y 7 denominaciones de origen, pero además de eso tenemos una planta de deconstrucción molecular donde está situada la bodega Wynn y realizamos productos de baja graduación alcohólica y además también tenemos una almazara Oliduero que está situada en Medina del Campo. Para trabajar con todo este conjunto lo que tenemos es tres ejes principales, que son la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital. Para lograr lo que llegamos a lograr, sobre todo hay que tener en cuenta el ADN de la compañía, que parte desde nuestro presidente y el afán que tiene por estos tres ejes. Nosotros para la transformación digital lo que hacemos es un plan estratégico tecnológico, en el cual nos apoyamos sobre él, el cual está unido al plan estratégico de la propia empresa y el cual lo hacemos bajar a toda la empresa. Este plan de transformación digital sobre todo tiene una característica, que es un plan en un cambio del modelo y los procesos de negocio, pero como parte fundamental el centro son las personas, tanto el stakeholder que acompaña a la empresa junto con el cliente. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que la tecnología va a ser la herramienta para conseguir ese fin que se quiere obtener. Entonces la apuesta es indudablemente una necesidad, porque si no nos seguimos digitalizando no vamos a poder ser competitivos en el futuro. Este plan de transformación digital, al final con él estáis construyendo, ahora nos explicas, un sistema de toma de decisiones. ¿En qué consiste, Rubén? Pues bueno, ahora mismo incluso dentro de la empresa estamos en un cambio en el cual ya llevamos funcionando con un sistema de gestión y desde hace un par de años nos hicimos la pregunta de cómo puede avanzar el sector vitivinícola durante los próximos años. Entonces lo que estamos realizando es una reimplantación de nuestro sistema de gestión, ver cuáles son las necesidades dentro de nuestro sistema de gestión y ver, establecer cada uno de los diferentes edulos en cada una de las partes. Para ello lo que estamos empleando también es un sistema de captura de información y lo llamamos a una base de datos que es un data warehouse. Todo esto para la adquisición de datos pues empleamos tecnologías la cual la IoT es la más importante de cara a la captura de datos. Luego esta lo subimos a un sistema Big Data y finalmente lo subimos a la nube en cual lo explotamos de forma analítica y facilitar la toma de decisiones. Vamos a bajar todo este proyecto al campo, ¿verdad? Y en el sentido de que explícanos por favor a nivel de campo, a nivel del viñedo, a nivel de agricultura, ¿en qué procesos de campo lo estáis utilizando? ¿Desde dónde, qué tipo de datos estáis tomando y cómo lo estáis aplicando? Pues en la parte de campo, como hemos comentado, nuestro plan de transformación digital es un plan que recorre toda nuestra cadena de valor y nuestro modelo de negocio. Entonces dentro de toda esta cadena de valor tenemos una línea que es la línea de agricultura de precisión. Dentro de esta línea es donde abarcamos todo lo relacionado con la parte agro. Y dentro de ella tenemos tres áreas principales de trabajo. Un área que es el sistema de gestión eficiente agro, la cual consiste en facilitar lo que es la captura de información para la obtención de las variables más importantes que requieren las personas que están trabajando en el campo. En este sentido, sobre todo la recogida de información respecto a trabajos que están realizando, los costes que tienen los productos, todo lo relacionado con la gestión. Por otro lado, también tenemos otra línea, que son las operaciones automáticas en el campo y la reducción de productos fitosanitarios. Todos los equipos los cuales está trabajando nuestra gente, cómo podemos hacerles más automáticos para facilitar la tarea al operario y además con ello conseguir mejoras como, por ejemplo, la reducción de productos fitosanitarios con la automatización de los pulverizadores a través de nebulizadores automáticos. Y por otro lado, tenemos otra línea, que es la eficiencia en las parcelas y en los cultivos. En esta línea lo que tratamos es hacer lo más eficiente posible el trabajo de las parcelas y obtener la mayor calidad en nuestras parcelas. Con ello, pues unimos tecnología de captura de datos, esta luego lo llevamos a un sistema middata y luego lo que hacemos es un análisis de los datos que obtenemos. ¿Cuánto tiempo lleváis aplicando este sistema de toma de decisiones? ¿Cómo os ha mejorado también? Pues este sistema de toma de decisiones lo llevamos practicando desde hace mucho tiempo, lo que es la toma de decisiones desde hace más de 10 años. El tema está que hace 10 años pues eran un sistema de toma de decisiones más manual, es decir, simplemente se recogían los datos y eran más costosos o se analizaban a través de unas hojas de cálculo. Entonces lo que hemos ido es cada vez aumentando el nivel de variables que recogemos de datos y a la vez también hemos aumentado la capacidad de automatización de esa recogida de los datos que nos ha dado lugar a obtener una mayor rapidez y poder obtener los datos en tiempo real, en tiempo y forma requerido para poder realizar una predicción o una toma de decisión adecuada en cada momento. Porque el sistema se va alimentando año a año, ¿verdad? Con los datos para luego ya poder ir tomando mejores decisiones como mencionas, de forma ya incluso automática. No sé si interviene también en otros requerimientos del cultivo, por ejemplo, en temas de riego, en tema de predicción de vendimia, si sabéis, para calcular el momento óptimo de la vendimia, respecto a la calidad de la uva, ¿en todos estos parámetros también trabajáis? Sí, por ejemplo, en la línea que hemos comentado de eficiencia en las parcelas y en los cultivos, pues estamos trabajando con un proyecto el cual aglutina tres variables fundamentales, que son la energía, el agua y los datos. ¿Qué es lo que queremos hacer con este proyecto? Pues a través de energías que sean sostenibles, como la energía fotovoltaica y en los medios en los que nos encontramos, agros, pues poder obtener una energía para nuestros sistemas, pues tener estas energías fotovoltaicas a través de placas y las cuales alimenten un sistema en los cuales está compuesto por un sistema de sensórica. Tenemos sensórica tanto en el suelo como en nuestros productos. En este caso estamos haciendo, ya hemos hecho un piloto en una parcela de Medina del Campo con olivo, vid y almendros, en el cual vemos el crecimiento que se produce en cada uno de los, en este caso, vid o árboles y hacemos un tratamiento del suelo. Controlamos también cuál es el agua y la mineralización que se está repercutiendo en el suelo y, por lo tanto, con estos puntos podemos obtener una visión, una predicción de cómo se van a comportar estos tipos de cultivo y, a la vez, cuál es la necesidad de agua y, por lo tanto, luego emitir la cantidad de agua necesaria en cada uno de los tipos de cultivo. Y, por otro lado, pues en la predicción de vendimia también estamos trabajando, sobre todo, cada vez en la obtención de datos automáticos. Como hablábamos inicialmente, la predicción está realizada desde hace ya unos cuantos años pero lo que hacemos es incrementar el número de parámetros y, sobre todo, recogerlo en tiempo cada vez tiempo más real para una toma de decisión sobre todo más rápida. En este campo, pues tratamos el control de la meteorología y el control de plagas y enfermedades. Y en la última etapa, ya cuando está llegando a la vendimia analizamos hasta 25 parámetros como son el grado, la acidez, el pH, el peso de la valla, los antocianos, los taninos o los índices de polifenoles totales, entre otros. Respecto al manejo de cultivo que has mencionado, para entenderlo bien, monitorizáis, por así decirlo, varias árboles, varias plantas y, a partir de los datos que os arrojan esa monitorización, aplicáis, digamos, actuáis en el resto del cultivo. Eso es. Es una parcela que tiene los tres tipos de cultivos y la tenemos sensorizada y, con ello, lo que tratamos es actuar sobre las bombas de riego de una forma eficiente. Es decir, que a través de la meteorología conocemos cuándo va a llover. Por lo tanto, si necesitamos agua dentro de un día y sabemos que va a haber lluvia dentro de un día, por lo tanto, no tenemos que actuar sobre esa bomba. O, si tenemos que actuar en la introducción de un producto fitosanitario a través de la fratirrigación y con el agua, pues también tenemos un control de la mineralización para saber cuánto agua y cuánto producto tenemos que echar. Y luego, a través de la sensórica, pues también obtenemos información de cómo se va regando. Es decir, tenemos un sensor en la superficie, un sensor en zona de raíces y otro sensor en zona de drenaje. Por lo tanto, sabemos que cuando se alcanzan unos límites en los cuales el agua ya no es eficaz para la planta, por lo tanto, pues cortamos el riego. Siempre con, digamos, el último botón a través de las personas, que son las que tienen que realizar el movimiento. Todavía yo considero que la tecnología es necesario implantarla, pero el último, como digo yo, paso a la hora de dar el movimiento tiene que ser dado por las personas. Porque precisamente le iba a preguntar al respecto, ¿las personas qué papel juegan en todo este proyecto? Veo que nos explica que siguen siendo, digamos, las últimas en tomar la última decisión, la última palabra sigue correspondiendo a una persona, ¿no? Exacto. Siguen siendo fundamental y es parte fundamental de la empresa. Es decir, los proyectos a nivel de transformación digital no son proyectos en los cuales introduce tecnología, digitalización, sino son proyectos que emanan de las necesidades que requieren las personas. En este caso y sobre todo en los proyectos enfocados en la parte agro, ellos son los que nos tienen que demandar y luego a partir de ello, pues formar el grupo de trabajo para lograr la eficiencia en el proyecto. Pero el fin es lograr que se mejore de una forma eficaz o automática el trabajo que se está realizando, en este caso, en el campo. Y por lo tanto, el fin último es las personas. Y por lo tanto, las personas para nosotros es el centro del eje de esta transformación digital. Respecto a los parámetros que ha descrito antes sobre la uva, sobre la calidad de la uva y que les ayuda a decidir, por ejemplo, el momento óptimo de la vendimia, ¿los sensores que proporcionan esos datos están en el suelo? ¿Dónde se encuentran esos sensores? ¿Cómo son capaces de saber toda esa información de la uva? Respecto a la calidad de la uva, pues como hemos comentado, tenemos diferentes tipos de sensórica. Una sensórica que es la que se pone directamente en el suelo. En ella lo que hacemos es el control de la mineralización del suelo porque el suelo también sabemos que es un punto importante a la hora de obtener la mejor calidad del producto. Por lo tanto, es necesario un conocimiento, sobre todo de la minerabilidad y del agua. Otros puntos de conocimiento de sensórica es en la propia cepa. La propia cepa se conecta a un sensor para conocer el rendimiento y las capacidades que tiene la cepa. Y luego, lo que hablábamos de las características ya en la época de vendimia, cuando estamos llegando a la última época, pues ahí se hacen tratamientos en la propia cepa, pero sobre todo se recogen muestras y ya se hacen a nivel de laboratorio. Ahí es donde ya se consiguen todos los parámetros finales. Bueno, pues eficiencia, sostenibilidad, optimizar los recursos, son los objetivos comunes ahora de todas las empresas. Rubén, ya para finalizar, tener datos de forma anticipada para tomar decisiones es imprescindible para avanzar en estos objetivos. ¿Se podrían conseguir esos objetivos sin tecnología? Pues, a ver, en primer lugar, el tener datos yo creo que es necesario. Actualmente y en la competitividad en la que estamos, ya vemos que los datos son humanas para poder realizar una toma de decisiones correcta. Por lo tanto, yo considero que esto no si el tener datos sí o no. El tener datos es sí o sí y cada vez más lo que tenemos que lograr es tener los datos en tiempo y forma. Y eso se requiere, indudablemente, con sistemas que permitan una adquisición de datos en campo de todas las variables que aporten un valor añadido en la toma de decisiones. Luego, que haya sistemas de representación de esa adquisición de datos fáciles de manejar. Que haya modelos y agrupación de capas de información para obtener compulsiones. Y luego, pues, cada vez más avanzando en algoritmos para que la obtención de decisiones fuera, sea cada vez de una forma más correcta. Por lo tanto, el fin último son las personas y en herramientas tecnológicas no se puede alcanzar el fin. Rubén Arce, director de Transformación Digital de Bodegas Matarromera, recientemente ganaronada con el Premio Alimentos de España a la Innovación. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días. A ti, Jaime. Buenos días. Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuella, aquí en Vive Radio. Agricultor, Florimón de Esprez te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, mirar adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Esprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. Radar de novedades de Vive Radio, El Campo. Normalmente asociamos los tractores equipados con el sistema de orugas a tractores de gran tamaño, de grandes dimensiones. Y sin embargo, hoy vamos a conocer un tractor pequeño, de menos potencia, que viene equipado con este sistema de orugas de acero. Y nos lo va a contar todo ya Daniel González, de agri-maquinaria.es y agri-ocasion.com. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Nos presentas un último modelo de Deuzfar, que como digo, es un tractor pequeño, ahora nos contarás la potencia que tiene, de pequeñas dimensiones, que sin embargo viene equipado con este sistema de orugas, que habitualmente lo asociamos a tractores mucho más grandes. Sí, Jaime. Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, siempre asociamos un tractor de cadenas o un tractor de orugas a tractores de 500, 600 caballos. Pues como hemos hablado en alguna ocasión, de la serie 9000, de John Deere, del Serio, de Clash. Son tractores muy grandes para grandes extensiones. Pero bueno, Deuzfar al final sigue trabajando con un tractor pequeño, un tractor pequeño, confía en que las orugas mantienen una gran pisada y una gran tracción, y lo que ha anunciado es que va a seguir con su gama 5.115K, un tractor de gran resistencia, con una tracción excepcional, como siempre ofrecen las orugas. En este caso es un tractor con oruga de acero, con todavía más tracción que la oruga de goma, aunque como bien sabemos, la circulación con ellos no puede ser fuera del campo. Del campo. Andar con él en asfalto. Es un tractor relativamente pequeño, pero con bastante potencia. Nos está ofreciendo 116 caballos de potencia y con un par bastante alto de 472 Nm. Entonces al final nos encontramos con un tractor con el que vamos a poder seguir trabajando. En el campo vamos a tener esa gran tracción que nos va a ofrecer en zonas en el que el ángulo de trabajo, en el que las laderas sean más complicadas y quizás un tractor con una rueda normal de goma, con un neumático normal, podría llegar incluso a patinar o tener una tracción peor en el momento que el apero está trabajando, pero debido a la oruga, pues este tractor, ese problema de tracción va a quedar completamente solventado. El sistema de orugas, al final la elección del agricultor por este sistema le va a permitir trabajar en condiciones mucho más difíciles, ¿no? En condiciones, por ejemplo, en este modelo, en condiciones de pendiente, pero también cuando el suelo, el terreno, pues está en un estado difícil de trabajo y sin embargo con las orugas podemos seguir trabajando. Aquí la pregunta, Daniel, es si hay mucha diferencia en el precio, hablando en general entre el sistema de neumático normal y el sistema de orugas. Hay que hacer muy bien los números para que pueda, digamos, compensar este sistema de tracción. A ver, digamos que la elección de un tractor de orugas o un tracción de neumático común, en estos casos muchas veces el dinero no es el hándicap, por decirlo de alguna forma. Lo que cuando un agricultor o alguien en una explotación tiene que utilizar un tractor de orugas es específicamente, o sea, especialmente, es algo en casos muy concretos. O sea, ya no buscan que el precio pueda ser un poco mayor o un poco menor, quiere decir que el tractor de neumáticos no le funciona en esa zona. Sí, que es la única forma de trabajar ese cultivo o esa zona es utilizando la oruga. Eso es, al final si tenemos un terreno en una zona en la que llueve mucho, siempre tenemos una zona con mucho barro, además de tener mucho barro, tenemos una inclinación en la que el tractor ya le cuesta trabajar, pues lo que necesitamos es superficie de contacto. La única forma que tenemos de tener superficie de contacto es a través de las orugas. Tenemos sistemas como Enfematic que nos pueden ayudar en que la superficie de contacto sea mucho mayor, desinflando las ruedas, metiéndole más carga tanto delante como atrás en el contrapeso, pero al final la tracción jamás será la que nos va a ofrecer un tractor de orugas. Y la compatación también se mejora con este sistema. Hay menos compatación, ¿no? La compatación es mínima. La compatación siempre es menos. Sí, la compatación siempre es menor porque la zona de contacto es mucho mayor. Mientras que en un tractor común vamos a tener cuatro puntos de contacto debido a los cuatro neumáticos, aquí estamos dividiendo todo el peso del tractor a lo largo de las dos orugas que tenemos instaladas. Daniel, nos propones también, para cerrar la sección de hoy, hablar de una nueva subasta de maquinaria que se celebra precisamente mañana. ¿De qué se trata? Pues sí, tenemos Richie Bros, como nos viene teniendo acostumbrados, va a celebrar otra subasta en octubre. Esta subasta va a ser online, será de vehículos de transporte y además también habrá transporte profesional, vehículos agrícolas y de construcción, que es a lo que nos suele tener acostumbrado Richie Bros. y en este caso van a salir 180 lotes. No es una subasta tan sumamente grande como otras a las que solemos asistir, pero sigue siendo una subasta en la que nos vamos a encontrar muchísimos lotes. Podríamos empezar, los equipos ya se podrían inspeccionar desde ayer, desde el martes 17, y hoy mismo podríamos verlos en instalaciones de Richie Bros y mañana día 19, pues ya se celebra la subasta. Las instalaciones que se encuentran en Ocaña, en Toledo. En Ocaña, en Toledo, sí. Son unas instalaciones que siempre animo a todo el mundo a asistir a una subasta. Las instalaciones son impresionantes, es una campa enorme en la que siempre hay muchísimos equipos, ya no solo lo que vamos a subastar, porque aunque ellos estén preparando esta subasta, siempre están preparando la subasta siguiente y ya empezamos a ver equipos para las siguientes subastas. Entonces, siempre hay muchos equipos y el ambiente siempre es espectacular. Nos encontramos en la típica subasta americana en la que tenemos un speaker hablando rapidísimo, gritando todos los precios, viendo cómo la gente levanta la mano, hace un gesto para pujar por ellos. La verdad es que es un espectáculo. Siempre es un espectáculo vernos la subasta en Richie Bros. En los lotes que se subastan mañana, ¿vamos a poder encontrar equipos agrícolas? Sí, como te he comentado, vamos a tener equipos de transporte profesional, equipos agrícolas y de construcción. Vamos a tener también mucho de obra pública. Vale. Pues nada, todo aquel interesado puede echar un vistazo y escribirse previamente a través de la web y echar un vistazo a toda la maquinaria y luego ya, pues, si gusta e interesa, pues pujar por ello. Eso es. Daniel González, de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí con nosotros en Vivo el Campo y que tengas muy buen día. Muchas gracias a ti, Jaime, igualmente. En Vivo Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vamos a conocer ahora cómo avanza la cosecha de maíz grano en la provincia de León, una de las principales zonas productoras de maíz en España. Nos vamos hasta la localidad de Cabreros del Río para hablar con nuestro amigo agricultor Héctor Llorente. Héctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo va la campaña de maíz? Supongo que ahora mismo pendientes de las lluvias, ¿no? Ahora sí, ahora mismo está lloviendo. Bueno, llueve con intervalos así de chubascos débiles, pero bueno, antes de estos días ha habido una campaña que empezó muy fuerte porque vinieron temperaturas muy altas y secó el maíz en cuatro días y se está cosechando maíz del 20 de humedad para abajo, entre el 20, el 14, el 16 y el 18. Recuérdanos la humedad a la que se cosecha el maíz. ¿Por debajo de qué porcentaje debe estar? Para que esté el maíz seco te lo recogen con un 15,5, 15, 15,5 de humedad. Pero en años normales, en un año como este atípico por las temperaturas que hemos tenido, en un año normal, lo lógico es que en estas alturas haya una humedad de un 23, 24 de humedad. Lo que no es lógico es lo de este año, que se ha secado el maíz en cuestión de 15 días. Bueno, ¿y cómo ha empezado la campaña? Por un lado, entiendo que el maíz forrajero, aunque es mucho menor la superficie, eso está terminado, ¿no? Y ahora ya estáis en plena campaña de recogiendo el grano, ¿no? Sí, el maíz forrajero tuvieron que apretar porque con las temperaturas, como te he dicho, se les secó muy rápido la planta. Entonces, claro, al secarse el tallo, el verdor que necesitan para hacer el silo, no lo tenían. Entonces, tuvieron que apretar. Pero una vez ya acabado lo que es el ensilado para el ganado, se ha empezado con la cosecha de grano. Y ha empezado a ver en lo que es en el riego por pie, pues lo que esperábamos. Como ha habido poco, ha habido tres, cuatro riegos por inundación y ha llegado tarde, la nascencia no ha sido buena porque las producciones son bajas. Andan entre 8 o 9 mil kilos en los riegos por inundación. Después, en lo modernizado, como si ha habido agua y nos ayudó las lluvias que cayeron a finales de mayo, principios de abril, que es lo que nos ha librado la campaña, y las de finales de agosto, principios de septiembre, que gracias a eso hemos podido librar la campaña de los riegos con expresión, andan más o menos entre 15.000, 15.500, depende. Depende con quién hables, pues te dice una cosa, te dice otra. Esto ya sabemos cómo funciona. Oye, Héctor, ¿y cómo ha sido el ciclo de cultivo este año? Me mencionabas ahora, ¿no?, las lluvias que cayeron en junio, las de finales de agosto, que han marcado un poco todo el cultivo, todo el campo, pero el ciclo del cultivo de maíz ha ido bien, ha habido algún problema de enfermedades, ¿cómo ha sido? No, no, el ciclo del cultivo del maíz ha habido muy bueno porque no han venido unas temperaturas extremas como el año pasado, entonces ha llegado el grano a granar bien, la panoia se ha llenado bien y ha sido un año bueno, te digo por lo siguiente, porque está el tallo verde y la panoia seca. Entonces, quiere decir que ha llegado a final de ciclo en perfectas condiciones porque se está cosechando con un 20 de humedad, 18 de humedad, estando el tallo verde y la panoia seca. Entonces, han venido unas condiciones muy buenas para el maíz este año y gracias a lo que te comentaba antes, a las lluvias que cayeron a finales de mayo, principios de junio, las que cayeron a finales de agosto, principios de septiembre, pudimos librar el cultivo del maíz, el de la remolacha y el del trigo, si no, hoy vamos a tener problemas con el agua a final de campaña. Lo que parece que no tiene nada que ver con el año pasado es el precio, que tampoco parece que acabe de estabilizarse. ¿Cómo lo veis? A ver, tenemos un año con muchas incertidumbres, más que nada porque Brasil tiene un excedente de 55 millones de toneladas, de excedente de maíz. Entonces, claro, es muy goloso para Europa traer maíz del extranjero porque es mucho más barato. Entonces, a nosotros nos perjudica porque traen el maíz barato para España. ¿Qué pasa? Que se tenían que fijar en los costes de producción, en lo que nos cuesta a nosotros producir ese maíz, no tendrían por qué venderle el puerto por debajo de los costes de producción que hay en España. Esa es la guerra que tenemos todos los años que no somos capaces de solventar. Que para eso están los gobiernos tanto de Europa como el de España para que intervengan en esas cosas. Si no, al sector primario de este país lo acaban hundiendo. Al de este país y al de Europa, a los dos. El mercado acaba dictando sentencia con esos precios en los puertos por debajo de lo que os cuesta producir a vosotros. Con lo cual... Eso es. Canadá tiene excedente de trigo que lo está trayendo para Europa también y el trigo nuestro está parado y está cargando todo el mundo en puertos. Y eso es perjudicial para nosotros. ¿Sabes? Porque yo creo que lo primero es que consumas lo de tu país y después consumas de lo de afuera o vayas tirando de los dos. Digo yo, ¿sabes? Es un problema. Es un problema ahora mismo los precios que hay porque se compró muy cara la semilla, se compraron caros los abonos, los insumos se han comprado muy caros y se está vendiendo muy barato y no sabemos qué pasará porque ahora tenemos ahí la guerra con los palestinos e Israel que si se meten los países limítrofes a ver qué es lo que pasa porque si sube el petróleo nos suben otra vez los abonos químicos porque son derivados de... Entonces hay mucha incertidumbre ahora mismo en el mercado. No se sabe lo que pasará. ¿Hasta cuándo se desarrolla la campaña del maíz en vuestra zona? Pues aquí en León se suele empezar ahora y se suele acabar en febrero o marzo porque la gente deja paseco pero tal y como está viniendo ahora ahora la gente ya no deja paseco antes lo puedas quitar mucho mejor porque no sabes cómo va a venir el invierno y ahora mientras se puede entrar en las fincas que no haces rodadas ni nada ni tienes que utilizar cadenas mucho mejor. Bueno, pues próximas semanas incluso meses tenéis por delante la campaña del maíz. Héctor Llorente agricultor en Cabreros del Río muchísimas gracias por estar una mañana más aquí en Vive el Campo y que tengas muy buen día. Igualmente. Muchas gracias. Vive el tiempo en Vive Radio. Hoy se producirán precipitaciones dispersas mientras que mañana jueves se esperan grandes cantidades de agua de forma generalizada con más de 25 y 30 litros prácticamente en toda la comunidad. Mañana se activa la alerta amarilla en Ávila y Salamanca por lluvias que pueden ser localmente fuertes. Hasta aquí el programa Vive el Campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. El anillo de mi dedo tiene tres piedras azules Agricultor Florimón de Esprez te recomienda el trigo filón. Filón calificado por el proyecto Light Nadazza como el todoterreno de los trigos. Filón mirar adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Esprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.